FIRETRACK Dame tu número y te llamo Yo no voy a hacer reclamos Ay, qué rico la pasamos Cuando nos pasamos el trago No sé qué pasó, que me enamoró Esa química que tenemos tú y yo Tal como llegó, así se marchó Culpa de Cupido que me traicionó Te quiero sentir tu piel otra vez Observa tu cara con tu timidez Cuando te lo di por primera vez Que tú me decías soy tuya, bebé Ya sé que tú tienes novio Tú sabes que tengo mujer Yo quiero que tú me repitas Todo lo que me hiciste ayer Yo no ando en sentimientos Si en serio no voy a poder Explícame cómo confío Si a tu novio conmigo tú le eres infiel Dame tu número y te llamo Yo no voy a hacer reclamos Ay, qué rico la pasamos Cuando nos pasamos el trago Dame tu número y te llamo Dame tu número y te llamo Yo no voy a hacer reclamos Ay, qué rico la pasamos Ay, qué rico la pasamos Cuando nos pasamos el trago Hablan de factura y el loco se busca Me estaban vaqueando Le cambié la ruta Conexiones gringas bajas desde Utah Yo tengo lo blanco que te pone puta Dime cómo lo hacemos Soltamos los nervios y prendemos los leños No soy vaquero pero yo lo ordeño Chocó su pared porque no es pequeño Nadie como tú me lo ha hecho así Por eso todavía estoy pensando en ti De ti me asfixié, ya lo descubrí Pa' mí tú eres mi droga, eres mi éxtasis Dame tu número y te llamo Yo no voy a hacer reclamos Ay, qué rico la pasamos Cuando nos pasamos el trago Dámelo, mi bebé Dámelo, mi bebé Dame tu número y te llamo Yo no voy a hacer reclamos Ay, qué rico la pasamos Cuando nos pasamos el trago